¿Por qué los mapaches lavan todo? Y si están todos tiernos ahí lavándolo. Como que lavan todo. Y ahí lavan la basura que encuentran, ¿no? ¡Ya terminé! Le aviso que el sábado me voy a mi pueblo. ¡Sí, Marta Pache! ¡Marta Pache! ¡Sí, doy a Marta Pache! ¡Que le vaya muy bien! ¿Le traigo tortillas lavadas por mí? Ahí le dejé apuntado que hace falta Windex. Gracias, Marta Pache. ¡Gracias, Marta Pache! Sí, sí, claro que sí. ¡Hasta luego! Sí, me deja ahí el uniforme. ¿Quieres que fuera un centro comercial? Iba pasando un mapache ahí. Entrando a los baños a limpiar. ¡Ay, qué es el momito! La banda así lo escusada con sus manitos. ¡La manchapa! La banda así lo escusada con sus manitos. ¡Señor, Marta Pache! ¿Señor, Marta Pache! ¡Señor, Marta Pache! ¡Señor, Marta Pache!